Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de 4 Autoruedas, hoy nos encontramos en Pifo Vamos a hacer el review, prueba de manejo de la Zuki de Steve y tenemos una ficha técnica así rapidaza de esta motocicleta A ver, díganme ustedes, ¿quién no conoce la Zuki de Steve? Muchas personas, muchísimas personas empezaron en el mundo de las dos ruedas con una de estas motocicletas Muchísimas personas La Zuki de Steve tiene alrededor de 10 años ya en el mercado ecuatoriano, evolucionando constantemente en sus gráficos, en su material, en algunas cositas La verdad es que hoy vamos a conocer a detalle ficha técnica y también vamos a hacer lo que es un review, prueba de manejo de esta motocicleta Muchísimas amigos, conozcamos más de la Zuki de Steve 2020, 2021 Cuando hablamos de Zuki de Steve, hablamos de una leyenda amigos Es una motocicleta netamente urbana que tiene muchas historias que contar Yo esta motocicleta la conozco desde el año 2010, 2011 Y hasta el día de hoy sigue siendo una de las mejores motocicletas para empezar en este mundo de las dos ruedas Bueno amigos, empecemos Por la parte delantera tenemos lo que es unas direccionales halógenas Una luz halógena H4 en la parte delantera, un farito punta de diamante Bastante atractivo, bastante bonito, me encanta Una suspensión hidráulica que está bien combinado en esta motocicleta Peso, beneficio, la mejor opción Me gusta el gráfico de esa nueva Zuki de Steve Sus colores combinados, el negro, azul y amarillo Se ve muy bonito, muy chévere El guardafango, la suspensión Se ve bonito esta parte de aquí Vamos viendo ficha técnica rápido de esta motocicleta Tiene una llanta 275-18 Una llanta delantera, una llanta con tubo Aquí nos podemos dar cuenta de ese detalle Tiene estos stickers bonitos Me gustan estos stickers que le han puesto a la motocicleta Me gusta aquí como dice suquida con ese resalta El negro con el amarillo Se ve bonito la verdad Vemos que tiene sistema de disco en la parte delantera Por temas de seguridad Todo bacano, todo bien Y con un sistema de freno ventilado Algo que le ayuda a tener una mejor temperatura Tanto el disco de freno como las pastillas Y estando aquí en las pastillas Vemos una mordaza de dos pistones Muy bien por temas de seguridad En la parte delantera de esta motocicleta Se agradece, se agradece ¿Para qué? Un aro de magnesio Como decía una llanta 275-18 Vamos avanzando, vamos viendo Me gusta el acabado Como decía el combinado de colores de esta motocicleta Me gusta como está diseñada en este 2021 Ya esta suquida Steve Muy bonito Me gusta este color de acá De los cobertores intermedio Un brillante muy bonito No sé si se aprecia Esperemos que se logre apreciar Esa hermosura de pintura que tiene Vamos al motor amigos Esta motocicleta cuenta con un motor probado Y recontraprobado Un motor 249 Un motor CG Un motor a palillos Con 5 velocidades 11.5 caballos de fuerza Tiene lo que es encendido de pedal Encendido eléctrico Un árbol de levas Dos válvulas Un motor CG Un motor a propulsor A palillos amigos Como les decía La mejor motocicleta en esta categoría Esta motocicleta es la mejor combinación Peso potencia amigos Si es la mejor combinación Esta moto anda super bien He tenido amigos Que han tenido esta motocicleta Y un top speed Que le han sacado 120 kilómetros por hora Obvio esta la moto no es para eso La moto es para trabajo Para que sea económica En costos de mantenimiento Económica en costos de reparación Económico en gasolina La más económica Tiene un carburador PZ27 Se llena con casi 4 galones 3 galones y medio La autonomía por galón Es de 130 kilómetros por galón Super super económica Esta motocicleta Vamos a ver Algo que recalco de esta motocicleta Y claro se la puede apreciar Es el basculante Un basculante multitubular Diseño italiano Bastante bonito Fabricado aquí en Ecuador 100% fabricado aquí en Ecuador Me gusta que viene con dos suspensiones De trabajo Eso quiere decir que tú le puedes poner Peso atrás Le puedes regular también aquí Para que sea más dura Más rígida Dependiendo el estilo de manejo Que te guste Dependiendo el camino Que vayas a andar Le puedes ir regulando Vamos a ver Una llanta 300 rim 18 También viene con tubito Aquí le podemos apreciar Porque viene con tubo Tiene en la parte de atrás Un sistema de tambor Bastante bueno Lo he probado Muy muy bueno Claro está Que toca regular frecuentemente Pero en costos de mantenimiento Muy ahorradores Vamos en la parte de acá atrás Tiene lo que es un portaplaca Con unas luces halógenas En la parte de atrás En la parte del faro de stop También es halógeno Con un diseño muy bacano Muy bonito Parece como que fuera LED Pero es halógeno Me gusta esta motocicleta Muy bonita La parrilla Complemento nacional Tiene un buen acabado Miren No sé A mí me gusta el acabado de la parrilla Complemento 100% Maddening Ecuador En la parte de acá atrás Vamos a encontrar Un paso de cadena 428 Con una Catalina De 42 dientes Y miren como resalta Ese basculante Bonito Me encanta Ese combinado De color Que tiene Brutal Me encanta También Como está diseñado El motor Por la parte de allá No había recalcado Eso me encantó El asiento Una contextura normal La verdad Normal en esta motocicleta Se ve que tiene Un buen espacio Tanto para el conductor Como para el pasajero Se ve todo bien Vamos acá Un volante alzado Para que tenga Una buena posición De manejo Cargador USB Bien Alarma Se ve que te han hecho Cositas de Steve Te desconozco Por algunas cosas Acá las revoluciones Por minuto La velocidad Capacidad de gasolina Direccionales Cambios O sea nos indica Todo lo necesario Amigos Todo lo necesario Que nos tiene que indicar Una motocicleta Aquí está el encendido Eléctrico Y por allá Teníamos lo que es El de pedal Bueno amigos Vamos a hacer un review Prueba de manejo De esta motocicleta Vamos a ver Cómo se comporta Cómo nos va Vamos a darle Vamos a darle gas Me encanta Me gusta Porque tiene un torque Agradable Se la siente Súper bien Corre 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 esta chiquita Las llantas Frena bien Frena bien Amigos Frena bien Vamos a ver Frena super bien Se quiere levantar Se quiere parar En la altura De la motocicleta Un minuto de silencio Frecen todos todo el silencio aprecien todas esas hermosuras frena, frena bien amigos ha, ha, ha es un toro, es un toro amigos bueno amigos hemos llegado al final del vídeo te cuento mi experiencia con esta hermosura de motocicleta a mí me encanta, le recuerdo como la primera vez que la vi y la manejé te sigue entregando, te sigue entregando ese mismo torque esa misma fuerza, esa misma respuesta la misma eficiencia esa y muchas cosas más la verdad nunca se olvida el primer amor amigos me encantó, me encantó tiene un torque agradable en tercera tiene un torque impresionante te da ese impulso de que se quiere parar impresionante esta motocicleta todo me encantó de ella claro está es una moto netamente urbana podría ser de trabajo recorrido si puedes viajar en esta moto si por todo el ecuador amigos lo puedes hacer yo en una 125 me he ido por todo el ecuador con algunos amigos yo en mi 125 atrás no quedándome a una velocidad promedio de 90 100 kilómetros por hora pero dándole demostrándole a mis amigos y a mucha gente más que en una moto 125 si se puede viajar tranquilamente puedes ser feliz amigos y con esta moto 150 aún más sin más amigos chao buenas rutas cuídense